Muy bien, ya estamos de regreso. Un minuto para las 11 de la mañana, 10 grados de temperatura. Vamos a estar hablando con Magdalena Furtado. Es un placer recibirla nuevamente. Nos visita cada tanto. Representante de ONU Mujeres en Uruguay. Y vamos a estar hablando y charlando justamente sobre este informe, brechas de géneros en los ingresos laborales en Uruguay. Elaborado por la Cepal y por ONU Mujeres. Hablemos un poquito... Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De este informe. Contanos un poquito cómo fue el desarrollo. Bueno, este informe lo lanzamos ahora en el mes de julio. Lo lanzamos junto con la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el ministro de Trabajo. Y realmente pone sobre la mesa todas las maneras que hay para calcular la brecha de ingresos laborales. Y arroja los resultados. Y una serie bastante larga de 30 años, una serie histórica en Uruguay. Por el 90, ¿no? En el 90. Y el resultado que da es, no importa cómo lo calcules, tomando los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, te da que en Uruguay existe una brecha de ingresos entre varones y mujeres. Y también te da que la brecha ha ido disminuyendo con el corral de los años. De repente podemos empezar hablando por qué es la brecha de género y cómo es la básica para calcularlo, para que se entienda a qué nos estamos refiriendo. Ahí está. La brecha de ingresos laborales se calcula como la proporción de los ingresos de las mujeres con respecto a lo que son los ingresos de los varones. Pero claro, hay muchas maneras de calcularlo. Porque yo puedo tomar, por ejemplo, solo a los asalariados privados. O puedo tomar a los privados y a los públicos. O puedo hacer el cálculo para todo el país o solo para Montevideo o para el interior. Pero es a igual tarea, diferente salario. Bueno, existen diferentes maneras de calcularlo. Hay una manera que se calcula tomando en cuenta con el total de horas que trabajan varones y mujeres y otra manera se puede calcular viendo cuál es la brecha por hora, es decir, controlando por hora. Y otra manera es controlando por todos los atributos. Por ejemplo, por el nivel educativo de las personas, por la experiencia, o sea, un proxy, la edad que tiene en el mercado de trabajo, por hora, etc. Por supuesto que son estimaciones cada vez más refinadas y a mí lo que me gusta tomar siempre es como la brecha, digamos, controlada por la mayor cantidad de variables que se puede controlar. Es decir, estoy tratando de comparar lo que es, bueno, por ejemplo, a mismo nivel educativo, a mismo nivel de experiencia y por hora, cuánto las mujeres ganan menos en relación al ingreso laboral de los varones. Y para tener una idea, eso te da que si bien la brecha era 37% en 1990, cayó a 19% en el 2018, que es el último año donde hay datos disponibles para Uruguay. Y ese 19% se da parejo en todas las áreas o cuando empezamos a ir a menor ingreso, menor nivel educativo, madre, madre soltera, interior Montevideo, se va ampliando. Bueno, esa brecha en los años 2000 era mucho mayor para los niveles educativos más altos, pero ahora esa brecha en los niveles educativos más bajos se está, o sea, ha cambiado durante el tiempo. Pero además de esta estimación que le cuento que es comparar los ingresos de los varones, de las mujeres con respecto a lo de los varones, el documento tiene un dato muy innovador porque es la primera vez que se calcula para Uruguay y que tiene un nombre que a veces capaz que es muy chocante al inicio, pero ese es como se lo denomina en la literatura y por lo general se calcula en los países desarrollados. que es lo que se llama la penalidad por la maternidad y esto se calcula de una manera diferente que se compara los ingresos de una mujer que no tiene hijos con los de una mujer que sí tuvo el evento de la maternidad, o sea que estamos comparando mujeres con mujeres con mujeres, exactamente. Entonces, eso da, creo que es un resultado como muy interesante porque es la primera vez que se pone sobre la mesa ese dato, se calcula a partir del registro laboral que está en el BPS que es lo que te permite seguir las trayectorias laborales de las personas y entonces te da que después del evento de la maternidad, 10 años después, la mujer que tuvo hijos gana un 42% menos que la mujer que no los tuvo y siguió su trayectoria laboral sin la maternidad. Ese dato que le denominamos penalidad de la maternidad que se calcula en muchos países europeos en Estados Unidos y de Latinoamérica solo lo vi calculado para Chile, nos interpela como sociedad en un país donde nacen 37 mil habitantes, donde las mujeres son las que mayormente absorben toda la tarea de cuidados porque eso las encuestas de uso del tiempo lo dejan demostrado, entonces creo que nos tiene que interpelar sobre, ya que estamos hablando tanto de esta nueva normalidad también de poder avanzar hacia una nueva masculinidad donde haya corresponsabilidad en las tareas de los cuidados donde también desde las empresas se comprenda que ese costo social de la reproducción no solo tiene por qué ser absorbida por las mujeres o sea, no es que tú tenés un hijo y el empleador te va a decir bueno, ahora te pago menos no, quiere decir que esa madre que tuvo un hijo seguramente a veces tiene que disminuir las horas de trabajo a veces tiene que cambiar de trabajo para estar más cerca del jardín de infantes porque no le da para ir y para venir a veces no puede aceptar una promoción laboral o no puede proyectar ni siquiera ni siquiera porque como tiene un hijo chico seguramente exacto es tremendo esto porque cuando tendríamos que como sociedad enaltecer este caso de ser mamá en este caso no, lo penalizamos por el otro lado recién hablaban de Montevideo y el interior ¿qué pasa con el exterior? ¿nos podemos comparar con el exterior? ¿cómo estamos? bueno, estos cálculos que fueron realizados en muchos países europeos tienen la ventaja de que ahí también el cálculo se puede hacer siguiendo la trayectoria laboral de los varones que en este caso no se puede hacer porque los registros del BPS no tienen asociado el evento de la paternidad y el varón pero yo creo que lo más interesante es que en Uruguay dio más elevado esa penalidad por la maternidad ¿no? y además que en los otros países cuando se calcula si hay o no penalidad por la paternidad le da que no o sea el varón continúa su trayectoria laboral y eso es una conclusión que no la pudimos calcular para Uruguay pero de todos los estudios que hacemos en ONU Mujeres siempre hay una conclusión que es muy robusta que es mientras en las mujeres las oportunidades y las decisiones en el mercado laboral dependen no solo de la oferta y demanda de qué es lo que está pasando si hay recesión si hay boom económico sino además de las dinámicas familiares para los varones la única variable de la que depende cómo le va al mercado laboral es la oferta y demanda del mercado de trabajo de la competitividad claro entonces cómo pesan las dinámicas familiares en la trayectoria laboral de las mujeres ¿no? y también y ahora cómo desde el Estado qué cosas se pueden hacer o qué herramientas se pueden utilizar para cambiar esto y proyectarlo para que se modifique en el futuro para las nuevas generaciones bueno desde las políticas públicas hay muchos instrumentos que a ver no hay nada para inventar son los instrumentos que vemos que en diferentes países se aplican depende cómo estén diseñados tienen mayor o menor resultados pero todos apuntan hacia el resultado de justamente no generar esa penalidad para la maternidad entonces por ejemplo uno tiene que ver con lo que son las licencias ¿no? ustedes sabrán que antes había solo licencia maternal después hay una licencia paternal y cada vez se... sí que al principio eran de tres días de tres días exacto y se extendió para los privados a trece días y después viene un periodo donde se puede intercalar la mamá y el papá para hasta los seis meses de vida del bebé para poder tomar la licencia pero yo creo que datos para compartir porque son como muy útiles ¿saben ustedes qué pasa? ¿cómo se toma la licencia acá en Uruguay? por ejemplo mientras el 96% de las mamás se toma toda la licencia maternal hay uno de cada cinco papás que o no se toma la licencia paternal o no se la toma completa y completa estamos hablando de trece días ¿no? y si pasamos ¿y a qué se debe eso? ¿a qué se debe? bueno ¿necesidad? eso es lo que declaran por un montón de razones a veces capaz que que son imprescindibles para el trabajo ¿no? o bueno por temas económicos deciden volver o por tema de que estaban esperando un ascenso o bueno hay como un montón de razones pero el hecho es que uno de cada cinco no se la toman o no se la toman los trece días completos que estamos hablando solo de trece días que todos los que tuvimos un hijo sabemos que trece días no es nada y que qué necesario es que esté el equipo pero el dato más sorprendente es cuando miramos ese periodo que se pueden intercalar la madre y el padre ¿no? que es un beneficio al que pueden acceder los trabajadores privados hasta los seis meses de vida del bebé donde no tienen ninguna pérdida económica porque pueden trabajar medio horario y el otro subsidio es el único subsidio que es 100% por parte del BPS bueno ¿qué pasa allí? mientras el 70% de las mamás han adquirido o se han adherido a ese beneficio solo el 4% de los varones ha decidido tomarlo ¿no? entonces por eso es que muchos países desarrollados que ya habían hecho políticas de ese tipo después han pasado a otras políticas que tienen como un periodo o una cuota fija para el papá es decir que si el papá no se lo toma se lo pierde ¿no? porque ahí hay discrecionalidad pueden elegir la mamá y el papá ¿y qué es lo que hay de fondo en todo esto? hay la falta de un cambio cultural sobre el tema de la corresponsabilidad es decir cómo compartir los cuidados entre madre y padre y también otra política pública es cómo desde el Estado también se apoya o se incentiva todo lo que tiene que ver con los cuidados ¿no? ya sea a través de convenios con las empresas y el sector público están los CAIF ¿no? cómo también se da un sostén desde la protección desde el sistema de protección social para poder fomentar los cuidados porque en última instancia es lo único que libera horas de trabajo a las madres para que puedan acceder al mercado de trabajo ahora más allá de la hora de trabajo también hay un tema como de juicio social ¿no? de que está mal visto que la madre no se quede con su bebé y decida ir a trabajar hay como un injustamiento me parece sí seguro que si la madre por ejemplo es la que decide ir a trabajar y el papá es el que se queda en la casa seguro que los juicios muchas veces van por el lado la mala madre o el marido mantenido ¿no? entonces es una sociedad que todavía estamos como que nos queda mucho para avanzar y para proyectarnos y bueno los países desarrollados han avanzado más en ese cambio cultural lastimosamente los cambios culturales son los que son más lentos son más lentos más se demora pero por ejemplo ayer mismo tuvimos hicimos un webinar un evento virtual con el BID sobre los temas de corresponsabilidad y justamente hablamos de en la nueva normalidad poder hablar de la nueva masculinidad ¿no? de cuál es el rol esperado a qué es lo que no qué es lo que se quiere porque además de perjudicar a la mujer como estamos viendo perjudica también a los padres perjudica a la familia perjudica a la sociedad al vínculo por supuesto Presidente hablabas de la nueva normalidad ¿no? y esta crisis de pandemia que estamos viviendo que también es una crisis económica capaz que no se pueda hacer una evaluación ahora pero sí si miramos un poco para atrás la crisis del 2002 ¿qué pasa en el momento de crisis económica con respecto a esta brecha? bueno en el momento de crisis económica por lo general la mano de obra femenina es la que se repliega más y tenemos un estudio específico de qué es lo que pasó acá ahora en la pandemia porque hicimos una encuesta en abril o sea que era pleno confinamiento en el sentido que por ejemplo no había ninguna escuela abierta en Uruguay ¿no? y entonces tratamos de averiguar bueno cuáles fueron las estrategias que hicieron los hogares y ahí se ve claramente un comportamiento diferente en lo que es los varones y las mujeres en el hogar lo que vimos fue que más mujeres optaron por el trabajo mayoritariamente desde la casa y seguramente eso tuvo que ver con la norma social que tú decís y con que bueno que alguien tenía que estar en la casa hicimos una encuesta solo en hogares con niños junto con UNICEF después también vimos preguntamos por ejemplo quién cuál era el adulto responsable que más acompañaba las tareas escolares mientras no hubo escuela presencial ¿no? y el 75% de los hogares dijeron que fueron las madres el 10% de los hogares los padres y el otro porcentaje el resto de los familiares entonces cómo y por supuesto que hoy estamos en un modelo de que la madre además de cuidadora es trabajadora es proveedora ¿no? entonces es mucho más difícil poder conciliar y eso quedó demostrado en la pandemia ¿no? el rol incluso hay una pregunta en la encuesta que le preguntaba bueno ¿te sentiste sobrecargado durante la la pandemia y había un 20% de mujeres que decían que estaban muy sobrecargadas y solo un 4% de varones declaró eso y ayer una persona que expuso de Brasil de Promundo en este seminario de masculinidades contó un resultado que habían encontrado en muchos países que los hombres se habían sentido como más felices durante la pandemia y tal vez eso pueda tener que ver porque tuvieron como más vínculo ¿no? o conocieron más a sus hijos en el hogar entonces todo esto nos muestra que lamentablemente la mayor parte de la sobrecarga de trabajo de cuidados y doméstico en un sentido muy amplio son todas actividades para el sostenimiento de la vida ¿verdad? recaen en las mujeres y como el día tiene 24 horas eso limita y obstaculiza la inserción plena en el mercado laboral exacto y ha cambiado yo creo que sin lugar a dudas que observar los padres de las nuevas generaciones tienen un rol absolutamente diferente al que de repente tenían nuestros padres que es más lo dicen ¿no? que bueno estas nuevas paternidades pero bueno la sociedad en su conjunto tiene que acompañar eso ¿no? no solo basta con el deseo lo que nos gustaría es un poco más de manera acelerada ¿no? porque por ejemplo estas brechas que planteamos en el documento recién en el 2086 se podrían llegar a cerrar si continúa al mismo ritmo ¿no? si no hay ningún retroceso entonces creo que son como demasiados años ni siquiera capaz que a nuestros hijos vamos a ver en una situación más favorable a nuestras hijas en ese sentido entonces creo que pensar la nueva normalidad y pensar esto de las nuevas masculinidades bueno son como conceptos nuevos que nos trajo esta pandemia conversar en familia también ¿no? exactamente como ponerlo sobre la mesa lindo sería ¿eh? gracias te agradecemos una vez más a las órdenes gracias nos vamos a la pausa ya venimos dale